Bienvenidos a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que en esta ocasión se muestra virtual por la pandemia que estamos viviendo. Y pues bueno, espero que se encuentren todos bien, que se encuentren bien de salud. El día de hoy tenemos en la Feria el gusto de presentar la revista Palabrijes, El Poder de la Lengua. Estamos hoy con la directora general de la revista, Maya López, y también con sus colaboradores, Belegui Gómez, Enrique Alberto Limón, Giovanni Hernández y Gabriela Bayona. Bienvenidos sean, los dejo con ellos. Adelante. Muchas gracias Beatriz. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por organizar esta Feria Virtual de Libro. Y además, pues gracias a la universidad porque nos permite seguir saliendo con la revista Palabrijes semestralmente. Bueno, yo les, me gusta mucho que hayas presentado así la revista Beatriz como El Poder de la Lengua, porque es un, últimamente la gente se confunde así. En realidad es Palabrijes el placer de la lengua. Nosotros tendemos a lo lúdico, nos encanta, nosotros hacemos esto por placer, por amor, por gusto, por felicidad que nos da hacerlo. A pesar de que hacerlo a veces no es tan sencillo, sigue siendo más el placer que el sufrimiento. Entonces, ese es un poco lo que queda en el lema de la revista, ¿no? Para nosotros disfrutar de la lengua es un placer. Aunque también es un poder. Entonces, me encanta que hayan esos pequeños deslices, porque además son ciertos. La lengua tiene poder y entre más pronto nos hagamos buenos jinetes de la lengua, más lejos nos llevará. Tenemos entonces, también me encanta que menciones como colaboradores de la revista Todos los Presentes, si bien algunos estamos como dentro del Consejo Editorial, otros en la corrección de estilo, y otros en la lectura, porque sin la lectura no sería posible la presencia, la existencia de la revista. Muchísimas gracias a Enrique Alberto Limón, que es nuestro lector invitado, porque gracias al fragmento, a la parte del mundo que tú representas, es que tiene sentido hacer un esfuerzo editorial como Palabrijes. Bueno, yo les cuento brevemente que Palabrijes tiene, pues, ya tenemos, nacimos en 2007. Tenemos, vamos a, ya casi somos adolescentes, tenemos como 14 años. Y bueno, nosotros nacimos con este primer número, no me alcanzo a ver si, no sé si lo ven, sí. Este, este es el número 00, allá en 2007, y fuimos haciendo así, miren, si van viendo, se forma PA, luego estuvo el número de la música y el silencio LA, Entonces, hicimos este juego de formar con las portadas de la revista la palabra Palabrijes. Nos divertimos mucho con ello. Y bueno, nosotros hacemos esta revista con el interés de entusiasmar a la comunidad universitaria con la lectura y la escritura. No solo damos algo rico que leer, sino que también publicamos a los miembros de la comunidad. O sea, estudiantes, profesores, administrativos, y además estamos conformados en un consejo editorial mixto, plural. Es decir, profesores y estudiantes en igualdad de condiciones, en igualdad de voz y voto. Incluso, muchas veces me mayoritean, me ganan, me convencen, me persuaden. Entonces, este, y bueno, no hay ningún distingo entre quién da el argumento, ¿no? Sino es sobre, vamos sobre el argumento mismo. Entonces, Palabrijes se ha convertido en una revista escuela. En una revista que no solo permite a los jóvenes o a toda la comunidad universitaria leerse, sino también escribirse, sino también editarse, ¿no? Y pues sobre todo, como les decía al principio, somos un equipo que disfruta lo que hace. Y creo que eso ha sido la clave para poder trascender no solo los primeros cinco números, como es la condena que le dicen a todas las revistas, si pasas de cinco números ya platicamos, sino que pues nosotros ya llevamos, estamos en el número 23, 24, o el día de hoy, estamos publicando el número 23, 24 en las redes de la universidad, en el micrositio de Palabrijes de la universidad. Me voy a permitir mostrarlo. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, ¿verdad? Voy a entrar rápidamente a la UACM para que, este, ay, ¿cómo le hago? Aquí, para que ustedes vean cómo pueden entrar a la revista, nos aparece esta primera, ¿sí me están viendo la pantalla? Nos aparece esta primera pantalla en la página de la universidad, nos vamos hacia abajo, hacia abajo, y aquí abajo y a la izquierda, como tiene que ser, está Palabrijes, y aquí nada más le pulsamos y aparecen todos los números, como ustedes pueden ver, nos hemos entretenido bastante haciendo esta revista. Hoy, dentro de un rato, vamos a tener en este huequito de aquí abajo a la derecha, vamos a tener palabras sagradas, palabras profanas, y tenemos nuestros suplementos. Este suplemento, estos fueron como suplementos que surgieron en los tiempos en que, después de la huelga, de la UACM, y después ya surgió este suplemento, que es Lenguetrazos, es un suplemento donde publicamos a autores no tan conocidos, pero con obra notable, o obra desconocida de autores notables. Entonces, más o menos es el perfil del suplemento Lenguetrazos, que también ha tenido una vida hermosa. Primero lo estuvo diseñando una exalumna de la universidad, Blanca de Imedel, y ahora lo está diseñando junto con la revista, que ahora veremos, César García. Hemos tenido también el gran apoyo de Leonel Sagao, quien es el padre, digamos, del formato físico de la revista. También hemos tenido el Iken, por ejemplo, diseñó esta última de diferencias y otras edades. También hemos tenido el apoyo muy fuerte de otro compañero muy creativo, Benito López, diseñador, y por último, ellos mismos formaron a César García en la USM, que es ahora nuestro diseñador. Dejo de compartir, o sí, dejo de compartir para... O bueno, les muestro cómo se abre una. Voy a abrir esta última. Se puede abrir en PDF o visualizar en línea. La voy a abrir rápidamente, visualizar en línea, porque lo lindo de esta es que uno la puede ver como si ojeara la revista, ¿verdad? Entonces, pero para verla, sí, para compartirla a través de una pantalla, está más padre abrir en PDF porque se puede leer con más facilidad de lejos. Bueno, aquí está un anuncio de Terotopías, que es una revista que hace el Centro de Estudios sobre la Ciudad con su director, Billy López, que también fue parte de la revista Palabrijes y, bueno, digamos que aprendió aquí a hacer revistas y ya se independizó. Entonces, bueno, aquí está, pues, la... Se puede ver la revista con mucha comodidad y mucha felicidad. Y, bueno, pues, nos encanta que nos hayan dado este espacio porque, como les digo, estamos justo en el momento de publicar hoy uno de nuestros números. Para nosotros hacer un número es como tener un hijo. Tenemos que primero imaginarlo, soñarlo, irle poniendo, pues, mucho amor, juntarnos para que ese hijo nazca y vaya teniendo todas sus células, todas sus partes, todos sus huesitos, todos sus músculos, sus alas, sus ojos y, pues, hoy va a emprender el vuelo. Así que para nosotros es maravilloso que uno de nuestros polluelos se eche a volar. Y, bueno, ya una vez salido de nuestras manos, pues, se hace un adulto que nosotros disfrutamos, que la gente disfrute. Pues, dejo entonces la palabra a nuestra editora principal de este número de Palabras Sagradas, Palabras Profanas, para que este proceso de hacer este número en específico y contarles que lo coeditó, pues, con Giovanni Claudio, Bani, nuestro querido Bani, que es, ¿ya eres egresado, Bani? ¿O eres todavía a punto? Estoy a punto de... Ah, está a punto de emprender el vuelo y también, este... Entonces, también Bani es autor, ¿no? Bueno, aquí, pues, nos damos permiso de, si queremos decir algo, pues, ponerlo a dictaminación porque no crean que pasa aquí nada. Aquí hasta David Huerta ha sido dictaminado, este... O, pues, todos, Mónica Lavín, todos, todos nuestros... Carreto, todos, todos los colaboradores. Y a veces, pues, se les han hecho recomendaciones, ¿no? Bueno, así que también es un... Por eso es una escuela de escritura. Bueno, dejamos, entonces, a ellos dos ahorita en la palabra para que nos platiquen un poco de ese proceso. Y, bueno, más, en un momentito más, supongo que Gaby Bayona nos hará un poquito de historia de lo que ha sido corregir el estilo en palabriges ya por muchos años. Gracias, Gaby. Y vamos a agradecer muchísimo las impresiones que Enrique Alberto nos pueda hacer como desde el otro lado, ¿no? Del lado de quien termina de construir la escritura, el lector. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya, por todo. Gracias a Cultura UACM, a Beatriz Juárez, que estamos acá. No dejo de agradecerle a Gaby, a Bani y a Enrique que estemos juntos hoy porque parir un hijo es cosa seria. Y este número es como que costó. Entonces, algo que me gusta de palabriges es que todos vamos aprendiendo en el camino. Tenemos una idea y aterrizarla, pues eso es otra cosa, ¿no? Este número me gusta en especial, no solo porque yo estuve participando fuertemente en eso, sino porque aunque mi nombre aparece como quien edita principalmente, principalmente en realidad Giovanni me enseñó, me fue guiando y me decía, mira, vele, vamos a hacerle por aquí porque yo aprendí con Pilar y entonces traía lo que había sus aprendizajes. Entonces, después yo le preguntaba a Jezre, le preguntaba a Maya. Lo bueno de querer preguntar es que pues no da pena, entonces le preguntaba a todo el mundo y fui aprendiendo mucho en el camino. Este, siempre apoyada por todo servicio social, por todo mundo que tuviera las respuestas. Entonces, eso está muy padre de palabriges. También algo que me gusta de este número es que abordamos un tema que está un poco satanizado dentro del ámbito académico, que es el ámbito de lo sagrado. Generalmente cuando pensamos en lo sagrado, pensamos que es como lo mocho, lo restrictivo, lo doloroso y algo que vimos en este número, palabras sagradas, palabras profanas, es que lo sagrado no puede ir sin lo profano y entonces pues nos divertimos un montón con los textos que nos llegaron, unos más sagrados, otros más profanos y la cosa es que se hace un equilibrio que es justo lo que pasa en la vida, ¿no? Necesitamos equilibrar ambas cosas sin tocar la religión, que esa es otra cosa, pero pues nos fuimos equilibrando. Entonces eso está padrísimo. Es un número que se fue armando poco a poco y que nos dio la oportunidad de retomar cosas que dentro de la academia ahí estaban, de la academia me refiero a la universidad, a los ámbitos académicos, que ahí siempre están, pero que luego como que los miramos de soslayo, ¿no? Entonces es un número que quedó muy interesante, los invito a que lo lean, a que a veces lo vean de manera sagrada, a veces de manera profana, porque así es la vida, no podemos ir solo por un lado porque si no crecen las neurosis, ¿no? Bueno, les comento, quiero cederle la palabra a Giovanni Hernández, nuestro querido Vanni, porque Vanni no solamente fue parte de la edición, sino también es autor de la, en este número tiene una reseña y tal como dice Maya, no porque sea muy querido pasó sin ver. Algo que hacemos dentro de la revista es que editamos en ciego y dictaminamos en ciego y pues a veces no sabemos que le estamos dando recomendaciones a David Huerta, ¿no? Y ya en nuestro viendo jamás se nos ocurriría dar las recomendaciones a Carreto o a Mónica Lavín, ¿no? Habráse visto, pero como no sabemos a quién estamos dictaminando, entonces todo se hace de la manera más objetiva, más argumentada posible, este, con todo el rigor que se busca en una revista universitaria. Y entonces Giovanni va a publicar una, tiene publicado una reseña en este número, pero también tiene la, el plus de que es un estudiante de creación literaria que está a punto de egresar, que pasó en palabrijes como editor, y entonces es como un círculo de lo que estamos buscando en la revista, que sea escuela, que construya saberes, que estemos de manera igualitaria quienes participamos ahí. Entonces, Giovanni, querido, te cedo la palabra. ¿Cómo fue trabajar este número? Hola, sí, muy buenos días a todos nuestros lectores y lectoras que nos están viendo. Pues antes que nada, agradecer, agradecer infinitamente a cada uno de los colaboradores de Palabrijes, a Gerrel, que cuando le hice la propuesta de que yo quería colaborar, quería, siempre mi premisa ha sido aprender haciendo, y creo que esta revista Taller permite eso, ¿no? Y yo un día le pedí a Gerrel que si había chance como de aprender cómo son estos procesos, porque a veces las clases como que son una cosa y la práctica se vuelven otras, ¿no? Entonces, pues hubo la oportunidad y pues agradecerle también a cada uno de los compañeros maestros que pues sus enseñanzas siguen presentes, siguen vigentes y pues que siempre me han apoyado, ¿no? Y que cómo ha sido esto, pues ha sido una experiencia bien, bien hermosa, ¿no? Con un montón de emociones, de sensaciones, ¿no? Y que creo que rescato que pues uno como joven se vuelve más empático con los procesos, ¿no? De pronto la sensación de tener la revista en las manos es distinta cuando sabes todo el tiempo, el esfuerzo, ¿no? Los desvelos, las lecturas que hubo invertidas de por medio, ¿no? Entonces, y bueno, la cereza del pastel fue que me tocara trabajar contigo, Bele, en este número que pues cabe destacar es uno de mis temas como que me cosquillean todo el tiempo las ideas, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy bonita estar entrando en contacto con muchos autores y autoras que ya después me enteré jóvenes y maduros, ¿no? Pero con una calidad increíble, ¿no? Una calidad que deja un buen sabor de boca al lector después de leerlos, ¿no? Entonces, pues la verdad quiero decir que yo me divertí mucho, ¿no? Me divertí leyendo cuentos, poemas, ensayos, un montón de textos que igual están en lo profano desde las estructuras, ¿no? Todo el tiempo creo que hay textos que están saliéndose de lo sagrado, de los cánones y están en una especie de hibridación que pues justamente resalta esta sacralidad y lo profano, ¿no? No sé qué más agregar. Siempre que uno es novato, pues se sorprende de todo, ¿no? Se maravilla de todo. Igual uno siempre trata de dar el mejor de los esfuerzos porque creo que que la revista ya tenga tanta trayectoria, que tenga tantos números y tantos lectores consolidados. No es de gratis, ¿no? Es resultado, es respuesta del esfuerzo invertido de cada uno de sus colaboradores. Y pues en ese sentido yo traté de replicar esa responsabilidad, ese compromiso, ¿no? Y nada, bueno, dicho de paso el texto que traigo en esta ocasión, pues igual va en esta cuestión de la hibridación, ¿no? Se trata de una reseña sobre un libro que a mí me encantó mucho, me lo recomendó el maestro Jesús Anaya en una clase de producción editorial, otra vez esta cuestión, ¿no? De abordar los temas desde la literatura y después de que lo leí me pareció espléndido, ¿no? Que dije, este libro se debe de reeditar, ¿no? Debe de llegar a las estanterías porque valdría la pena que los estuviéramos conociendo, ¿no? Entonces aposté por hacerle una reseña que ahí de pronto tiene tintes de ensayo, ¿no? Pero que pues es parte de este mismo juego, ¿no? De romper otra vez como esta sacralidad de los géneros, ¿no? Y jugar con las posibilidades que da la combinación de estos, ¿no? Y eso podría agregar, Belén. Muchas gracias, Wani. Algo que me gusta de todo lo que has dicho, que me llamó mucho la atención y que dijiste, ¿verdad? Es la responsabilidad de querer hacer las cosas bien todo el tiempo, ¿no? Que en palabriges, bueno, en general creo que así sucede, pero en palabriges todo el tiempo es como todo muy cuidado, muy bien hecho. Y justo en ese bien hecho viene algo que me gustaría que nos comentara Gabriela Bayona, nuestra compañera que está en corrección de estilo. Y es que a veces como escritores creemos que lo hacemos maravillosamente y cuando pasa a corrección de estilo, como que con una mirada fresca decimos, ah, sí, quedó más bonito, quedó mejor o no sabía que podía decirse de esta otra manera. Y entonces, querida Gabi, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu proceso dentro de palabriges? Tú tienes mucho tiempo como correctora de estilo, ¿no? Ay, bueno, pues hola a todos y a todas. Qué bonito que esto es de la Feria del Libro, no sabía. No sabía que era de la Feria del Libro, no sabía que era de la Feria del Libro. Ajá, perdón. Pues, la corrección de estilo es una, es un proceso que necesariamente tiene que tener muchos ojos y muchas vueltas, porque, pues los dedazos se los van a todos. Y en palabriges hemos ido poco a poco afinando el proceso, yo todavía luego veo algunos de los números publicados y digo, oh, Dios mío, se me fue esto. Este, y pues yo empecé, yo estuve en la primerita junta de palabriges, en la de la salsa de los chilaquiles, o no sé cómo, y se fue esta junta. Este, en la que, bueno, Maya cocinó la revista de alguna manera, junto con Aida, y pues yo no tenía tiempo de hacer otra cosa más que la corrección. Entonces, digamos que participo en la corrección por eso, porque el consejo editorial es, pues sí, más pesado, ¿no? Es un tramo más pesado. Pero me encanta palabriges, este número en particular, si se les antoja saber lo sagrado y lo profano en John Keats, saber hablar emoji, este, lo sagrado en Clarice Lispector, o Tezcatlipoca, o Huehuetsin, o cómo hacer, este, brujerías con un chivo. Y luego, tienen que leerlo. Y me limito hasta ahí, porque pues tenemos poquito tiempo y no haya falta que hable Enrique. Pero felicidades a todos y a todas por este hermoso número. Muchas gracias, Gaby. También felicidades a todo el equipo que hacemos, Palabriges, que está Servicio Social, Corrección de Estilo, los diseñadores, los editores, quienes dictaminamos, los lectores. Y justo aquí, este, quiero darle la voz a Enrique. Alberto, te decimos más, ¿no? Que, este, pues sí, que palabras sin ser leídas, este, se pueden volver palabras vacías. Gracias. Entonces, Alberto, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia como lector de Palabriges? Además, Alberto es egresado o asemita de la carrera de Historia. Entonces, bueno, pues ya también tienes tus propias lecturas hechas, ¿no? Claro. Pues muchas gracias a todos, este, a Bele, a todos en el equipo por la invitación. Realmente para mí fue, fue, es un honor y me siento muy, este, muy emocionado por poder participar. Como dicen, este, igual, yo recuerdo perfectamente desde que estaba en la escuela, ¿no? Ahí en Tezón, pues estudiando. Pues sí, o sea, que yo, mi relación con la revista, sí, fue de, fue de lector. Pero eso no quiere decir que no la sintiera como propia, ¿no? O sea, que no la sintiera como una revista mía. Porque, pues precisamente me daba un sentido también de identidad con la escuela. Me agradaba precisamente este, esta, esta forma, esta dinámica de trabajo que se tiene, ¿no? En la revista, en donde sí yo también conocía que, que había estudiantes que participaban de ella. Y, bueno, presenta propósito ahorita de, de este último número que hablan de lo, de lo sacro, ¿no? De lo profano, ¿no? O sea, que, que, que mejor manera para mí, yo desde entonces pensaba, ¿no? De, de sacralizar ciertos aspectos que se tienen muy, aparentemente muy, este, muy ya trabajados, ¿no? Esa idea de que solamente un profesional puede hacer ciertas cosas, participar en ciertas revistas, hacer cierto tipo de trabajos. Bueno, y aquí era más bien eso, ¿no? O sea, la inclusión, un nuevo modelo, muy acorde además también con, con la idea de la, de la universidad. Entonces, para mí, Palabrije siempre ha sido un, primero, una fuente de conocimiento, ¿no? De, de aprendizaje de muchos temas paralelos, ¿no? O parecidos que de repente también tocaban mi área de estudio, que era la historia, ¿no? Pero, pues, no quiero decir que, insisto, no, no, no tuvieran, este, un punto de encuentro. Este, fue un, incluso un momento, pues, hasta de gozo, de pasar el tiempo, ¿no? O sea, también este asunto de, de que a veces se, 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 sataniza mucho también esa idea del ocio y ese tipo de cosas. No, o sea, una forma de pasar el ocio de una forma también muy entretenida es eso, ¿no? O sea, leyendo artículos de distintos tipos, aprendiendo del lenguaje. Este, entonces, para mí, Palabrije, repito, que yo no formo parte como tal de la parte editorial, pero sí la siento como propia, por ser de la UACM, por ser la, de la escuela que me formó. Y, obviamente, por los amigos, por, por los conocidos que tengo aquí como VELE, ¿no? Es de que, pues, sí, o sea, me hacen sentir que esto es un orgullo de la escuela, que nos gusta y, este, y siempre aprendemos, ¿no? Eso es lo que yo, mi postura, mi visión, ¿no? Como lector y, este, y estudiante y egresado de la UACM. Muchas gracias, Alberto. Jamás, este, nos acabas de decir una frase de oro, este, como parte de una visión identitaria, aunque hacemos Palabrijes con mucho amor, con mucha dedicación, pensando en la comunidad universitaria y como poco a poco conocemos, este, extendiendo nuestros bracitos y ya estamos en otros lugares. En el número anterior que nos presentó Maya, ahí hay una escritora brasileña y ya tenemos de otros lugares del mundo ya artículos, entonces, eso está padrísimo, este, y pensar que Palabrijes también fomenta la identidad huasemita, pues, es un lujo, ¿no? O, ¿tú qué opinas, Maya? Sí, ha sido una construcción muy hermosa. Les quiero dar el antecedente que decía Gaby de las enchiladas verdes. Es una anécdota de origen de la revista en la que, bueno, yo le echo la culpa siempre a Aida Suárez de que me perseguía cuando estaba ella en la comisión de materiales y decía, hay que hacer unos materiales, Maya, hay que hacer unos materiales para los compañeros de Expulsión Morales Creek. En el primer momento, Palabrijes nació como para apoyar primero a los, a los compañeros de Expulsión Morales Creek, que son los de primer ingreso, y luego, este, dijimos, no, pues, a todo el programa de integración, pero resulta que la revista creció de tal manera, pues, que ahora es una revista de toda la comunidad universitaria de la UACM, pero no solo, y eso es algo muy importante que señala Bele. Ya nos hemos, no solo se puede, lo leen en otras universidades, no solo participan gentes de otras universidades, sino de otras partes del mundo, no solo de otros estados de la república, sino de otras partes del mundo. Entonces, nos llena de alegría ese crecimiento. Ojalá haya oportunidad de hacer una proyección, una coedición con otras universidades o con otras instituciones en un futuro, de manera que este esfuerzo editorial salga de, de, de lo local, ya que ya muy consolidado, se, se proyecte, pues, más ampliamente. Y, bueno, las enchiladas verdes, pues, fueron eso. Nos fuimos a desayunar con las chicas y, y me decía, Aida, hagamos unas, unas tarjetas. Y yo decía, unas tarjetas, unas tarjetas sueltas. O no, pues, mejor las ponemos todas juntas, ¿no? Y esas tarjetas, este, se convirtieron en artículos y, pues, hagamos una revista. Ah, pues, sí. Y, y bueno, pues, nos lanzamos con ímpetu y fervor y llenos aquí, pues, prácticamente catorce años después. Vamos a cumplir catorce años este noviembre. Con, con la revista Palabrijes les invitamos a, a leerla. Está muy fácil, solo hay que entrar a la página de la universidad. Y también, eh, a seguir las convocatorias. Ahorita, el catorce de abril, todavía nos queda una semanita, para participar en palabras confinadas, relatos sitiados, relatos sobre la pandemia, poemas, cuentos, ensayos, lo que ustedes quieran compartirnos. Y, bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que les agradecemos muchísimo habernos acompañado esta, esta, en este ratito. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Pues, a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y el área de publicaciones, les agradecemos su participación y los invitamos a que sigan, eh, en la feria, que revisen el programa de actividades y, y pues, pues, que, que se conecten a aquellas que les sean de su interés. Y, por supuesto, seguimos invitando a que busquen su revista Palabrijes. Todos los que somos de la UACM tenemos revista Palabrijes, esta gran revista que, como dicen, con cariño y con amor, hacen desde las oficinas que están ubicadas en San Lorenzo, Tezonco. Y, y bueno, les agradecemos de verdad por esta participación. Que tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.